Solo los mejores equipos y las mejores promociones en un solo lugar. Con Promotions y Telcel. Ven y comprueba que somos tu mejor opción en telefonía celular. Los mejores equipos, Sony Ericsson, LG, Samsung y muchos más. Además contamos con los mejores accesorios para tu celular. Cargadores, memorias, micro SD y USB. Bundas, manos libres, fichas amigo y recargas electrónicas. Además te ofrecemos el servicio técnico. Te esperamos en Avenida Oaxaca, casi esquina Primera Norte, Colonia Centro, Puerto Escondido, Oaxaca. Con Promotions, porque tiene las mejores promociones. Mejor Telcel.